Los nuevos límites de velocidad para vías urbanas y travesías han entrado en vigor en toda España. La nueva norma que fue aprobada en noviembre por el Consejo de Ministros, pero que dio seis meses de plazo a los ayuntamientos para poder adaptarse a ella, tiene como principal objetivo reducir la siniestralidad dentro de las ciudades, ya que hasta ahora se podía circular dentro de la ciudad a 50 kilómetros por hora. Una velocidad elevada para algunos peatones. Mucha gente no se da cuenta y hay transeúntes que por la edad o por qué están mirando los escaparates y las cosas, no advierten la llegada de los coches y si fuera 20 tampoco pasaba nada. Pienso que si organizan bien los semáforos no habrá nada en absoluto de atascos, puede ser mucho más fluida la circulación. Y por otra parte se ahorran vidas. El límite de velocidad en ciudades es ahora de 20 kilómetros por hora en aquellas vías que dispongan una única plataforma de calzada, de 30 kilómetros por hora para las calles con un único carril por sentido de circulación, y de 50 kilómetros por hora para el resto de vías, con dos o más carriles por dirección. La gente se fija más en el número 30, madre mía, aquí esto vamos a ir lento. No, 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 tú mira el velocímetro. Yo reto a que miréis el velocímetro y verás que vas 30, 40, no vas más. ¿Por qué? Porque mira, son calles donde la gente sale en cualquier momento. El que va a aparcar, son calles estrechas que no te permiten una gran velocidad. En fin, quiero decir que normalmente ya circulamos. Donde no circulamos esa velocidad efectivamente es en las avenidas grandes. Y eso es donde nos tenemos que acostumbrar que ahí hay que reducir la velocidad a 50. Rebasar los nuevos límites de velocidad en ciudades podrá suponer multas desde los 100 euros hasta los 600 euros, según los baremos establecidos en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Pues en algunas zonas me parece un poquito que va a atascar un poco el tráfico, y en otras zonas me parece estupendo donde haya paso de colegios y tránsito de gente. Es algo aceptable, siempre que sea 30, pero los patinetes también van a 30 y a más, y sin casco. Es un lío, la verdad, porque la gente va con tanta prisa que ahora va a ir todo el mundo mucho más a este espacio. Las infracciones graves o muy graves también llevarán aparejadas la pérdida de puntos del carnet de conducir de entre 2 y 6. Por ejemplo, conducir a más de 70 kilómetros por hora en el nuevo tramo limitado a 30 supondrá una multa de 500 euros y 6 puntos menos.